El maestro Manuel Barrueco, una alegría, una alegría porque es una de las grandes personalidades de la guitarra clásica y tenía yo muchas ganas de entrevistarle a usted, de hablar de guitarra, no solo de verle el concierto, que también ya la he visto, pero de hablar de guitarra de hablar de guitarra en estos días que está usted dando clase y dando conciertos Imagino que le gustará mucho más dar conciertos, pero muchos profesores, muchos concertistas dicen que aprenden también mucho dando clases No sé si le pasa a usted lo mismo Seguro que sí, pero son dos cosas muy diferentes, el tocar en concerto y enseñar son dos cosas muy diferentes En cierta forma el enseñar es más relajado, no estén nerviosos de que le vaya a hacer las cosas mal a uno Y yo lo disfruto mucho, a mí me encanta, me encanta enseñar Y el tocar también, pero es más complejo, es más estrés con el tocar O sea, uno no sabe lo que va a pasar, uno no sabe qué tipo de noche va a tener Hay noches que como que todo sale bien y hay noches como que todo sale mal Es imposible predecir con qué va a pasar Yo muchas veces en los festivales de guitarra a los que yo acudía y acudo como alumno Me preguntaba, ¿y el maestro ahora qué sentirá tocando delante de esas personas a las que ha enseñado antes? No sé si es un sentimiento un poco especial y se siente uno escrutado especialmente Por esas personas a las que usted mismo le ha dado clase, no sé qué se siente si es... Bueno, sabes, yo sé exactamente de qué hago Y sí, te vamos a confesar que hace años me ponía presión el hecho de que había dado la clase Y de momento, mi turno es tocar, a ver qué vas a hacer Claro O sea, si tocas en la forma que tú me estás esperando enseñar Eso Pero ahora que estoy más viejo, en cierta forma, no es que me guste tocar mal delante de los alumnos Ni mucho menos, ni mucho menos Pero también creo que es bueno cuando me ven tocar mal, ¿no? Sí, que vean que uno es humano Y no solo que uno es humano, pero que es parte del trabajo que hacemos, el aspirar a mucho, ¿no? Lo más alto posible, pero no se puede controlar Y que a veces cosas salen que son males y que hay que aceptarlas y es para antes, ¿no? O sea, hay que seguir Y en ese sentido, yo creo que es beneficioso también para el alumno ver que el profesor lo puede hacer mal ¿No? Una cosa, un cuento que hace David Rosso, que más o menos así, espero que te esté diciendo bien Algo así como que en una clase un maestro le dice al alumno que No, el alumno, el maestro le dice algo al alumno y el alumno responde Pero el maestro, el año pasado usted me dio otra cosa Y el maestro le dice, ¿ves? La diferencia entre tú y yo Y dice, tú estás en el mismo sitio Y yo evolucionaba O sea, yo creo que lo que hacemos es una cosa muy humana Y por humana es muy imperfecto Con altas y bajas Y yo creo que es importante también para el alumno ver eso Pues es muy fácil para un maestro pintar una pintura así muy idealista, ¿no? Pero eso no es lo que es Claro, efectivamente Es un ideal al que quizá todo el mundo aspire a llegar Incluido también el maestro Claro Efectivamente Y tengo ahí una curiosidad Que le suelo preguntar a los grandes maestros como usted Que dan muchas vueltas o bastantes vueltas viajando por el mundo Con respecto a mi país Y es el nivel que tienen los alumnos que ustedes encuentran en España En relación al resto del nivel guitarrístico de otros países No sé si usted ha notado cierta evolución en estos años Si los guitarristas en España van a mejor o a peor ¿Qué notas? Bueno, ¿sabes? Son impresiones que tengo Pero normalmente debería decir que es exactamente lo que está pasando Si no es una impresión Y tenía la impresión como que hace muchos años No sé cuánto El nivel había subido mucho Y luego me llevé la impresión como Casi como que hubiera bajado o algo Y ahora tengo la impresión de nuevo Que está en un buen momento Porque veo jóvenes españoles O sea, con mucho talento Muy buenos Y me parece Tengo la impresión que es un buen momento Ese vaivén Sucede también en otros países Bueno Yo me imagino que sí Pero no necesariamente al mismo tiempo Yo creo que son razones diferentes Por ejemplo, en Estados Unidos o en Latinoamérica Bueno, en Estados Unidos, ¿sabes qué? Sí tengo la impresión que se parece a lo que ha pasado aquí Porque la impresión mía es como que si las cosas habían bajado y ahora empiezan a subir de nuevo Latinoamérica El país al cual más yo voy es a México por muchos años ya Y el nivel en México ha subido en una forma vertiginosa Es impresionante como ha avanzado hoy Mucho talento y mucho interés Y de nuevo es impresionante Y los sistemas educativos Perdón que te interrumpa Pero por ejemplo Por eso te digo que hay razones diferentes en cada sitio Por lo que yo veo en la actualidad Yo creo que De todos los lugares donde está saliendo mucho talento De gran talento Son por ejemplo países del este de Europa Y China también O sea, países que a lo mejor no tuvieron esa Esa tradición Sí, con la guitarra Y a lo mejor quizás por ser una cosa más nueva para ellos A lo mejor tienen un entusiasmo de un noviazgo joven Y están en ese momento parece ser Por eso te digo que depende también el lugar En España eso no La tradición aquí es muy larga Hablamos tanto de virtuosismo Como de conocimiento técnico Como un buen sistema musical educativo Los sistemas educativos de esos países También incipientes También son buenos ¿Apoyan la guitarra? Eso yo no tengo No sé No sé en detalle Se lo pregunto Volviendo a lo de España No sé si usted conoce Cómo se enseña la guitarra en España En relación a cómo se enseña por ejemplo En Estados Unidos No, no, no Aquello es más universitario que quizá esto Que son más centros exclusivamente musicales Sí, bueno Y ahí está más Imbricado con la universidad ¿No? Sí Pero no solo Pero sí Pero sí A ese nivel A nivel alto Sí A nivel Bueno Por ejemplo Yo enseño en el PIVA Que es un conservatorio Pero es parte de la universidad O sea que es un nivel universitario también Pero tienen también un departamento Que le dicen preparatoria Que es para jóvenes también Que usualmente Esos conservatorios Tienen también Una escuela Una parte de la escuela Que es para jóvenes Bueno, más jóvenes todavía Para niños Y eso Pero normalmente Normalmente Si yo voy a un lugar O sea Lo más probable Es que se dé una clase Sea en algo relacionado con la guitarra Quizás puede ser un conservatorio O no Y no En realidad no sé Lo que está pasando Detalladamente En los conservatorios Eso es importante Si existe un sistema De una manera o de otra Para que salgan más Yo creo que sí Y mejor el guitarista Yo no veo como va a ser negativo Y se lo pregunto esto Para ir a sus inicios En Cuba En Cuba Cuando usted empezó tocando ¿Qué modelo de enseñanza existía? Reglado eran clases particulares Cómo usted entró En la escuela Era una escuela estatal ¿No? ¿Era fácil Poder tocar la guitarra? Bueno Yo no soy de La Habana O sea Soy de Santiago Creo que es la segunda Ciudad más grande Pero Y no conozco La Habana Estuve un par de días Solo antes De salir de Cuba Cuando después nos íbamos Y fue un Un día de mucho estrés Ahí también Imagina Y O sea Solo te puedo encontrar Toda mi experiencia En Santiago ¿No? Y Yo empecé Con clases particulares En mi casa Y luego Creo yo que se abrió Digo yo creo yo Porque no estaba familiarizado Con ello Había un conservatorio Estatal Yo creo que quizá Era relativamente nuevo Pero no estoy seguro Bueno No puede ser No puede haber sido Muy antiguo tampoco Porque estamos hablando De los años Que se yo Estamos hablando De Yo imagino que Años 50 a lo mejor Años 60 No, no Bueno No, no No, no Espera Déjame pensar Porque yo tengo No sé Si tenía como Quizá 64 Por ahí O sea que de todas maneras El nuevo gobierno No había estado en el poder Mucho tiempo Tiene que haber sido Entonces A mí lo que pasó Era que había Uno de los guitarristas Concertistas En esa época En Cuba Estaba Leo Broder El otro era Elías Barrero Y un vecino que le gustaba la guitarra Barrero lo estaba visitando Entonces el vecino vino a buscarme Para que le tocara a Barrero Entonces Barrero recomendó a mi familia Que mi papá Que vino conmigo A tocar para Barrero Que Que fue a la conservatoria Que estaba A dos calles A dos calles En casa Igual Los calles De octavo Y Entonces Sí, estudié Y Por un tiempo Fue ahí Con el maestro Que tenía en esa época Pero eso no duró mucho Entonces al final Fue solo ahí Yo duraba El maestro Que tenía ahí Lo duraba Manuel Puch O sea Fui Y Era como 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 un padre Como un padre Suelía ser como un padre Al final Sí Y Bueno, este era el primero Esto hubiera sido como el tercero El primero era básicamente Solo popular El segundo era un señor Du Fourneau Que también lo quería mucho Un señor negro Muy fino Siempre muy bien vestido Venía a la casa Y él fue el que Me comenzó En lo clásico Y me enseñó Solfeo también Entonces En el conservatorio Que se avanzaba Ancienador Empecé con Manuel Manuel Puch Y su mujer También Ellos no tenían niños Y yo los quería A veces me atormentaba Que no sabía A quién quería más Y a ellos A mi padre ¿Saben? Pero me acuerdo De niños Atormentados Y de posibilidad Que lo quería Que mi padre Y bueno Entonces estuve ahí Y vivía en el conservatorio Básicamente O sea Con todas sus asignaturas Y más allá de la alta Es un poquito más complicado Te lo explico Lo más rápido posible En esa época En esa época Hay que recordar Que la revolución No fue una revolución comunista O sea No lo estoy inventando Yo están los videos En YouTube Que pueden ver El feed Diciendo No somos comunistas Hasta que lo fueron Hasta que lo cambiaron Entonces En esa época Yo no sé Si muchas familias Pero muchas familias En mi familia Pues dejaron De mandar A los hijos A la escuela Porque las escuelas Yo antigo Por ejemplo A una escuela católica Entonces Ellos nacionalizaron Todas las escuelas Entonces las escuelas Abrieron de nuevo Como escuelas estatales Comunistas Donde Donde Por ejemplo No se podía No se podía ser religioso No se podía creer en Dios Y Y es justo decir Que también Mucho Es parte del Adoctrinamiento ¿No? Claro Entonces Muchas familias La mía Incluida No mandaron A los niños A la escuela Por miedo Que nos iban A lavar el cerebro Porque había Se hacían comentarios De niños En Rusia Que habían Delatado a sus padres O sea Esa era la realidad En ese momento Y también Que esperaban Que en cualquier momento Se iba a cambiar A aquel O sea Que los Estados Unidos Iban a la iglesia Y iban a acá Y iban a acá Hubo la Bueno No quiero alargar No quiero alargar Si exactamente Que fueron cubanos Exiliados Que fueron En realidad Entonces Fracasó Por ciertas razones No Más que nada Por lo del Lo del Respaldo a ellos Que le digo Bueno Es historia viva Esto es muy importante También Aunque no se ha interrán Es historia viva Afecta Bueno Bueno Te digo Te digo Porque usted De esa forma También Y Entonces en esa época Lo que tenía Era Iba con una Una profesora privada Que había sido maestro Una escuela A la cual Yo había acudido Entonces era como Era como Era como Era como Era Digamos Como una escuela Privada Pero clandestina Entonces Iban con miedo A la escuela Entonces En esa época Fue también Que surgió Lo de la guitarra Creo que también Otra cosa Para hacer en la casa Y Es que no fue Directamente Por esa razón Porque básicamente Todos los jóvenes En mi familia Empezaron a tocar La guitarra Mis primos Entonces mis hermanas Quisieron tocar La guitarra Yo vi la lección Entonces Pedí Clases Ahora ¿Qué tienes? Entonces Una cosa Que te quería Explicar algo Entonces La guitarra Era un poco Una vía de escape También Bueno Una disciplina Que también Inmuntaba Las 24 horas Del día No solo Era una disciplina Que se aprende Como otras Sino que La guitarra Estaba un poco En todo el ambiente En su casa Porque la familia Tocaba la guitarra Es una costumbre La guitarra La guitarra O sea Es un instrumento Muy popular O lo fue En ese chabuelo Que todavía lo es Claro Y Yo no he estado en Cuba Desde que salimos Son 50 años Nunca he regresado Si podemos Luego hablamos de eso Sí, sí Me gustaría decir De eso Bueno Estamos hablando De que Usted daba Me contó Que la guitarra Era todo Era el colegio No, no Pero también Porque yo la Había de las escuelas Y no La guitarra Es más que eso Bueno Porque pensé Que me hablabas Del conservatorio Que es la Decidantela O sea Yo iba al conservatorio En el mismo conservatorio Tenía un poco de miedo Porque Porque yo no estaba Yendo a las escuelas estatales Entonces Al no ir a la escuela estatal Yo ya sabía Que tú no eras comunista Entonces Allá O eras comunista O eras Los que nos llevaban Gusanos En esa época Entonces yo era un gusano Todavía también Tengo 11, 12 años En esa época No Entonces Creo que Obviamente Sentía miedo Hombre por supuesto Claro Pero con todo y eso Ah Ya sé lo que te iba a decir Con todo y eso La verdad es que Nunca me pasó nada En el conservatorio Nunca se me trató En la escuela Cuando regresé A la escuela comunista Cuando ya Cuando ya se vio Que aquello No parecía que iba a cambiar Entonces mis padres Me mandaron a la escuela Y ahí sí tuve Un par de incidentes Donde se me trató Un poco mal Por no ser comunista Por ejemplo Me acuerdo una vez Que era un Un examen de historia Hace una pregunta Le levanto la mano Para contestarlo Y me dice No usted se cae Que esto es un gusano Vale Sabes Es una cosa Es una cosa Es una estupidez Por favor Como tú vas a tratar Un niño así Con 11 años Sí, hombre Eso Así tú No lo vas a cambiar No lo vas a convencer Desde luego Desde luego No lo vas a convencer Por ahí Desde luego Por ahí Sí Entonces fue Ese fue el ambiente En la época Y esta formación Usted luego va A Estados Unidos Sí Imagino que el cambio Será muy importante Por lo menos Brutal Brutal Pero cuando usted llega A Estados Unidos Ya tenía la idea De estudiar guitarra clásica Como tal Reglada Pentagrama Compositores Académicos Digamos así ¿O sería un poco El inicio De esa música popular De la que daba? ¿O eso ya estaba olvidado? No, no Eso había pasado Ya Ya como estaba En el conservatorio Ya en esa época Ya me había enamorado De la guitarra clásica Y ese enamoramiento ¿Por quién vino? ¿Quién fue Cupido? No sé A quién escuchó Que recuerda Ese flash fue el que O vino todo rogado Por los profesores Que tuvo allí En Cuba Y luego En Estados Unidos Yo el primer recuerdo Que tengo Es cuando Mis hermanas Estaban dando clases En la casa El profesor vino Lo que me recuerdo Es sentarme Y escuchar las clases Y me parecía maravilloso Me encantó Me parecía lo más bello Del mundo Como sonaba la guitarra El sonido La guitarra No sé si Quizás No sé si solo eso O sea Hasta cuando tenía 8 años O sea Yo no sé No sé Pero sí No Antes de eso Antes de eso Tenía Me acuerdo Estar en una Una fiesta En En casa de mis abuelos De parte de padre Y No sé No sé si era Un cumpleaños de mi abuelo No sé qué era Pero tenía una prima Carmina Se llamaba Y me acuerdo Sentada Adelante de mi abuelo Cantarle una canción Acompañándose Ese es el momento Era una canción Que fue muy 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 famosa En Cuba En esta época Se llamaba Nunca sabré Que se cantaba Era Era Suroamericana Ungar Pero preciosa Y en el acompañamiento Vino reageado Eso me pareció Lo más precioso En el mundo Me pareció tan bonito Yo no sé Si toda aquella Me recuerdo A ella cantándole A mi abuelo Y la canción Y el nunca sabré Me pareció precioso Y usted dijo Eso Eso me gusta Eso me gusta Y a lo mejor Hasta me dedico a eso No Yo no dije nada Bueno Lo pensó Dani no 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 Ni pensarlo Solo Me quedó grabado Sí Eso sí Eso sí No es que yo lo pensara Pero sí Me captó Y luego las lecciones Lo que sí pasó Lo que sí pasó Que sí Me marcó mucho Fue que De niño Todavía de niño No sé Habrá tenido No sé 11 años Algo así En Cuba Había un concierto De De Un programa De concierto De mucha clase Ah viernes Se gana Se llamaba Y Un día Presentaron Un joven guitarrista Que Acaba de regresar A tarde En Estados Unidos Su nombre Leo Broberg Y Toca el hombre Y Entonces Estaba impresionado Entonces Yo no sé Cuánto tiempo Después No sé Si fueron Dos semanas Algo así O dos meses No sé Leo viene A Santiago A tocar Justo Qué casualidad Si A tocar Y No un masterclass Pero le tocamos a él Y Yo estaba impresionado Yo creo que era la primera vez Que había una persona Que había visto en la televisión La veía en vivo Y luego Vino con La Una mujer Que era su señor En ese momento Que era Se llama Yolanda Brito Que era una cantante Popular De mi edad De la televisión Y estaba Como un campesino O sea Super Entonces Él mismo A mí Me impresionó Mucho Su 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 forma De tocar Su comportamiento A la hora de tocar Era una persona Que Que En esa época En En Santiago Cuba O sea Era Se veía como Bastante excéntrico Pero para mí Me llamó la atención Entonces Desde Yo creo que Quizás Desde ese día O poco después O sea Siempre quise ser No O sea No solo Como que le admiró Sino Que le estuvo Como referente A nivel Vital Incluso Quiero ser Sí También Porque O sea Yo nunca había visto Una persona Vestida de solos Negros En mi vida O sea Ya estaba él O sea Tenía O sea Tenía O sea Tenía Auténticamente Bravo En aquella época Sí Tenía 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 Y también Su forma De hablar Todo Era Diferente ¿No? Yo estaba Impresionado Y entonces Él sí Resultó ser Una gran Influencia Porque Cuando él Venía Yo lo Seguía Cuando podía O sea Muchas veces Había reuniones En la casa De mi profesor Entonces Íbamos todos Ahí Entonces Le tocábamos Entonces Le tocaba Y eso Sucedía Con Barrero También Y con O en el conservatorio También Le pude tocar Un par de veces Y él venía Pero cuando estaba Ahí Siempre que pudiera Estar Para verlo Quería estar ¿No? Y Entonces Claro Esa Esa Convivencia Tan a flor de piel Con la guitarra Desde luego Que Engancha Yo también Creo Yo no estoy seguro Pero a mí No me sorprendería Yo siempre fui un niño Muy retraído Muy penoso Muy acomplejado Y Súper acomplejado O sea Yo pensaba Que 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 Me veía Como un monstruo ¿Me entiendes? O sea No solo que O sea Un monstruo O sea Y Y yo A mí no me sorprendería Pero lo que pasa Es que no me acuerdo El hecho De que con la guitarra De momento Llamaba la atención O sea De momento De momento Y una Una de las cosas Que llamó la atención Es que en esa época Más que nada Había Lo que era muy popular Esto fue con el primer maestro Una música Que era muy popular Era la música De los tríos mexicanos Entonces claro Están los Panchos Que eran los clásicos Que se yo Pero Había otro trío Que se llaman Los Tres Reyes Y creo que El Avilés El que he tocado El Rey Quinto Hacía unas introducciones Y unos flores Que era Y es Impresionante Y si a alguien No lo escuchaba Lo escucho Los Tres Reyes Ese hombre Como toca Es impresionante Y a Bueno Ahora parece Que lo he dicho Para yo darme Un piropo a mí mismo Pero no lo quise De esa forma Pero yo empecé A llamar la atención Porque yo podía tocar No, mira el niño este Que está tocando eso No, entonces El niño por aquí El niño por allá Hay que tocar Eso es lo otro Y su fiesta La autoestima Claro La influencia Yo me imagino Si yo estoy consciente Nunca hablaba O sea Con nadie O sea Con ningún psicólogo Nunca lo había hecho Así que no sé Pero me imagino Que tiene que haber Tiene que haber Tiene un efecto Sí, efectivamente Porque Sí, pero ves Del otro lado Yo nunca fui uno Que cogía la guitarra Para demostrar Lo que podía hacer O sea Que tampoco A lo mejor Tiene mi oportunidad De hablar A lo mejor Eso es lo que está pasando No me doy cuenta Nunca se sabe Sí No, pero tampoco Pero tampoco Era así Que me gustaba O sea Mostrar a la gente Lo que podía hacer Con la guitarra Lo contrario O sea Que no No Tímido Bueno Pero yo creo Que ya Entonces sí Ahora Regresando a tu pregunta Ya Ya cuando 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 Yo fui a Estados Unidos O sea Ya estaba En esa carrilenda Ya Por ahí Iba todo Una pregunta La primera ciudad En la que recae En Estados Unidos Miami En Miami En Miami En Miami ¿Cuánto tiempo Estuvo allí En Miami? Menos de un año Menos de un año Ah, yo pensé que había estado No, no Menos de un año Y subimos a New Jersey A New York A New Jersey Ah O sea Que ha estado Más Digamos Involucrado Con la costa Este Que Pero en mi había Otra cosa O sea Mira Y la Florida Incluso Es otra cosa Aunque Gráficamente Sí Es el este Pero Sí Pero Es otro mundo Sí Pero cuando se habla de Liz Y no solo por la población hispana Y específicamente Es que Es una Gente retirada Es otra cosa O sea Mucha gente En muchos sitios diferentes Entonces Sí Cuando se habla de De la costa este De alguna forma O quizás Mejor del sur O sea El sur sí Pero la Florida No es como Es que es otro mundo Incluso Como si fuera otro país Es otro mundo Sí 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 Fin de la primera parte Fin de la primera parte De la entrevista Ok